Yerros Foro, su gestor autorizado desde 1952, especializados en la recuperación de residuos metálicos y baterías. Tramitamos la baja de su vehículo, siendo una empresa líder en el sector. Recientemente hemos incorporado el reciclado de residuos eléctricos y somos pioneros en Burgos en la gestión autorizada de este residuo. Yerros Foro, comprometidos con el medio ambiente, ayuda y asesora a que tu empresa también lo sea. Yerros Foro, estamos en Camino de Revenga junto a Nuevo Hospital o en hierrosforo.com. Empezamos viajando hoy en 8 Magazine, en nuestra sección que abrimos cada semana de la mano de Castilla y León Traveler Bloggers. Hoy nos acompaña Abilio Estefanía, ¿qué tal? Abilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Que es el autor de El Lío de Abilio. El Lío de Abilio. Ahí vamos a encontrar enseguida las referencias a la viaje que vamos a hacer en los próximos minutos. Pues sí, espero que para la próxima semana empiece ya a publicar algo de lo que hemos vivido este fin de semana. Siempre les digo a nuestros espectadores, Abilio, que hacemos esta propuesta y después, antes de viajar, pues ellos pueden ampliar toda esa información, en este caso, en tu blog, en El Lío de Abilio, nosotros lo proponemos y ustedes lo organizan con todos los datos que van a encontrar también en el blog. Esta semana nos vamos a ir a un destino muy cercano, pero esto no le quita en absoluto valor, ¿eh, Abilio? Al revés, le enriquece y mucho porque hemos estado en un blog trip, Destino Burgos Trip, se llamaba, era el hashtag que utilizamos para todo el evento. Estaba organizado por Sodeburg, de la Diputación de Burgos, y por RV Diprés, que es una agencia de información turística que tiene la sede en Madrid. Bueno, y nos juntamos blogueros de toda España. Había gente por de Sevilla, por ejemplo, mira, el chico este de la televisión, que sale ahora en foto, es de un blog de Sevilla, y estuve trabajando en televisión española, además, durante una temporada. Había de Alicante, de Valencia, de Madrid, estábamos cuatro blogs de Castilla León Travel Bloggers, y bueno, pues nos juntamos en Lerma, y nuestra primera actividad fue el descubrimiento de la estatua de José Zorrilla. Que vio una temporada en Lerma y escribió mucho en Lerma, ¿verdad? Exactamente, ese es un poco el hilo conductor de por qué han hecho la estatua esta y tal. Entonces, estuvimos con la alcaldesa y con el escultor, que además hizo una escultura preciosa de José Zorrilla, Ángel Gil, y luego estuvimos con la propia alcaldesa haciendo un recorrido por las calles que José Zorrilla utilizaba para inspirarse, para pasear y tal. Y bueno, parece ser que el don Juan Tenorio está dedicado a alguna persona de Lerma. Claro, es que José Zorrilla, la temporada que estuvo en Lerma, debió estar muy enamorado, ¿no? Parece ser, parece ser. Y eso le inspiró para escribir el Tenorio. Ahí surgió y bueno, pues estuvimos paseando por sus calles y tal. Al día siguiente estuvimos haciendo el recorrido barroco, que además se lo recomiendo a todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de entrar con la gente de la oficina de turismo del CIT de Lerma, de entrar por los pasadices que utilizaban los duques y los reyes para no pisar la calle. Porque claro, eran muy delicados y el pueblo iba por la calle, pero la realeza y los condes y los duques iban por los pasillos y al igual que el clero, que las monjas de clausura, para poder llegar a la excolegiata. Bueno, todo esto, entonces pudimos pasar. Es una experiencia muy curiosa y muy bonita. Entonces, bueno, solo utilizaba el duque de Lerma para ir por ahí. Desde Lerma, Avilio, os movisteis a otros puntos emblemáticos, muy cercanos. Sí, sí. Y, pero, como decíamos al principio, muy cercanos para nosotros. Pero claro, los blogueros que se dan cita en un blog trip como este, algunos, eso es, burgaleses o de Castilla y León, pero hay mucha gente que llega desde otros puntos de España y que al final nos lleva a transmitir todo esto desde el punto de vista de alguien de fuera. Y es la mejor forma también de vender la provincia, ¿no? Pero ya te digo, los blogueros estos que venían de otros puntos de España estaban alucinando, porque algunos sí que conocían alguna parte y tal de que había estado por ahí, pero otros no lo conocían. Burgos, pues tienes otra imagen muy distinta a la provincia de Burgos. Claro, cuando veían esto se quedaban alucinados. Pero bueno, de hecho alguno ya ha publicado ya, ya se debió llegar a casa y ya se puso a escribir para publicar rápidamente. Estuvimos en Covarrubias también en la Feria del Vino de... Claro, qué suerte, que coincidió con Vinos con Historia, denominación Origen Arlanza, vuestra visita, así que también se... Estuvimos haciendo la cata de Dominio Manciles, que además fuimos testigos de la entrega de, no sé si fueron dos o tres premios, en las catas oficiales a la bodega de Dominio Manciles. Bueno, estuvimos también el sábado por la mañana, estuvimos también en las bodegas Buezo, visitándolas y haciendo ahí un aperitivo, un vermú, que nos preparó el cocinero estupendo. Y bueno, pues eso, volviendo a Covarrubias, pues tuvimos primero, hicimos la... Bueno, comimos una olla podrida exquisita, si alguien va a Covarrubias, que no deje de comer la olla podrida. Fantástica. Ahora, que luego deje para cenar un poco de hueco, porque nosotros ya cenamos... Que se dé un buen paseo. Sí, sí, bueno, sí, ir a la ermita de San Olad, por ejemplo, que es... O San Olad es el único santo que hay en Noruega, además es el patrón de Noruega. Entonces, la princesa Cristina se casó con un hermano de Alfonso X el Sabio, y está aquí en Covarrubias. Y bueno, pues los noruegos han montado aquí una ermita muy moderna, muy al estilo noruego y tal, que se puede visitar. Hay una serie de horarios de visitas y tal, que eso ya se publicará en el blog. Sí, perdona, Abilio, es que tenemos poco tiempo, pero hemos visto que también visitasteis el cementerio de Sadhill, que se ha recuperado. El domingo por la mañana estuvimos en Sadhill, que bueno, seguramente habrá muchos burgaleses que lo saben, pero otros muchos que no lo saben, que ahí se rodó la escena principal, los últimos 20 minutos de la película de El bueno, el feo y el malo, película mítica, donde las haya, película de culto en los western, dirigida por Sergio Leone con la extraordinaria... Oye, en la historia del cine, diría yo, Abilio, es una de las grandes películas de la historia del cine. Con la música de Sergio Leone, que además, curiosamente, el grupo Metallica comienza sus conciertos con escenas del cementerio de Sadhill y la música de Ennio Morricone. Y ahora lo han recuperado y lo han recreado, lo han dejado tal cual estaba en la película y es fantástico. La Asociación de Cultural Sadhill está haciendo un trabajo fantástico. Estuvimos con Sergio, no sé si es pariente de Leone o no, pero Sergio se llamaba. Vino además caracterizado con su pistola, con balar de foeo, el poncho, el sombrero... El poncho de clinismo. Ahí nos lo estuvimos rifando a ver qué nos lo poníamos y tal. Y bueno... Y por supuesto, recorristeis la Aiecla, ya que estáis en esta zona, y visitasteis Silos también. Y visitamos el monasterio de Silos. Además, luego visitamos primero el monasterio y después estuvimos en la iglesia escuchando los cantos gregorianos. Eso ya fue el remate poco antes de comer. Ya comimos en Santo Domingo de Silos y ahí ya terminamos el... Un fin de semana completísimo que ustedes también pueden hacer porque está muy cerquita, porque tiene todos los alicientes necesarios para disfrutar, como nos acaba de contar Abilio. Y si necesitan más datos, pues ya saben, dentro de poquitas jornadas consultan el blog de Abilio, El Lío de Abi, y allí van a tener todos los detalles para hacer un viaje tan fantástico como este blog trip que disfrutaron nuestros Castilla y León Travel Bloggers y también otros bloggeros venidos del resto de España. Abilio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hecho esta propuesta tan cercana, pero tan interesante y tan completa, porque hablamos de patrimonio, de gastronomía, de historia contemporánea... Fue un fin de semana corto, pero muy intenso. Bueno, pues lo vamos a repetir con las pautas que nos dais los Travel Bloggers. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anika. Nos esperamos la próxima semana con...